Mi nombre es Javier Wong y quiero hablarles sobre el 5 de octubre que vamos a realizar nuestra votación para alcaldes y presidentas regionales. Es ejercer un acto democrático, pero se han dado cuenta, ustedes se han puesto a pensar todo lo que está sucediendo dentro de las regiones y también en las alcaldías. Entonces hay que saber votar, nosotros somos los que los elegimos, no solamente creerles lo que nos dicen. Ver su hoja de vida, estudiar y tener conciencia para votar, no votar vanamente, de verdad. Votemos, votemos bien. Muchísimas gracias.